El empate 1-1 en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors no pareció dejar preocupaciones en ninguno de los dos lados, pero sin duda el clima caldeado del final parece alejarse de esta frase. Franco Armani y Christian Lema quedaron sumergidos en un tenso cruce mientras intentaban reclamar ante el tema arbitral del juego, un hecho que derivó inclusive en una picante frase de Pablo Díaz contra el defensor del CNIC. Todo comenzó cuando Leandro González Pires, Enzo Díaz y Facundo Colibio se pararon ante el árbitro Yael Falcón Pérez para encabezar así una serie de reclamos. El capitán Armani se unió a ellos y de repente Lema fue a involucrarse entre medio de las múltiples camisetas millonarias. Inesperadamente, el arquero del elenco local le lanzó un cortito en la espalda al defensor del CNIC que enfureció al ex Lanús. Falcón Pérez debió frenarlo cuando intentó ir a buscarlo y al mismo tiempo que le lanzaba una serie de improperios mientras se alejaba de toda esta situación. Pedazo de cornudo gorreado de ¿Quién me pegó? Esto fue lo que gritó Lema indignado y tras el juego el defensor Paulo Díaz inicialmente aseguró que se trataban de discusiones como siempre en diálogo con TNT Sports, pero luego en una nota con ESPN apuntó directo contra Lema. Se la agarró con Armani. Ahora que está en boca cree que cuando estaba en Lanús no hablaba nunca y ahora que está en boca cree que puede venir a guarapear acá. Pablo Solari también fue consultado por esta confusa gresca que se desató tras este empate que tuvo su gol para el local y el de Cristian Medina para la visita. Hay que tener en cuenta que el juego no tuvo grandes polémicas y terminó apenas con 5 amonestados que fue Marcelo Herrera y Nacho Fernández por el lado millonario y Jorge Nicolás Figal, Lautaro Blanco y Medina en el costado de CNIC. A lo largo de este encuentro el momento de mayor rispidez se había desarrollado poco después del cuarto de hora de la primera etapa, esto tras una falta de Nacho Fernández a Miguel Merentiel. González Pires movió la pelota lo que desató los empujes del propio Merentiel y de Lema, lo que generó también una incómoda escena en los futbolistas. Aunque el tema no pasó mayores y fue allí que Fernández terminó viendo toda esta amarilla. ¿Qué piensan ustedes ante esta situación? Dejenos saber en los comentarios si vieron este incidente. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.